Gucho Es que es bien robado Gucho ¿Qué dijo Gucho? No es con la maíz de besarme y ya mucho más Gucho una pregunta más a ver pero ahorita es listo ¿Qué? ¿No has terminado con la verdad? ¿Ya se ha perdonado? Ya está rápido No, perdonad Todavía tenemos que hablar Vamos a ver que vas a hablar con ella Ella dice que no tuvo nada que ver con Tachuela Todo el rey va a probar Que no va a ser una vez Si, que no pasó nada Estaban como medio Como se llama Solo le metió el chute Pero igual ahí vamos a ver ¿Qué hacemos? Belén, Belén Voy a hablar con usted algo serio Muy serio Muy serio Vamos a ver ¿Cómo se siente después del gran problema que se armó? O sea Yo no me siento mal ni nada de haber engañado a Gucho Porque simplemente ellos ya se traían algo con la maría de hace tiempo Yo miraba ¿Quién? ¿Cuál? Gucho con la maría de hace tiempo que traían algo Yo eso ya lo sabía Y aquel me decía No, nada que ver, es que la maría no me gusta Si yo luego echaba de ver que se le quedaba viendo O que le acercaba O sea, tú ya tenías algo ya Ya, eso de que tiempo Entonces dije yo, me las va a pagar ¿O sea que usted se las devolvió? Pues sí, obviamente Porque, o sea, él me decía Yo, nada que ver con la maría Nada que ver con la maría Cuando llegaba allá con él Estaba con su teléfono Le digo yo así Le digo, le voy a hacer limpieza a la casa Ay, hacelo Es que estoy ocupado con mi teléfono No, está bien Es que yo me ponía a hacerlo Pero de hace tiempo se traían algo Obviamente yo ya sabía Entonces dije yo Estas me las va a pagar Estos no se va a quedar así Me las va a tener que pagar Yo lo voy a hacerlo así O sea que por eso no ha terminado Pues sí Por eso que Gucho no ha dicho nada Pues sí, lo mismo Yo ya sabía que tiempo que tomó Dije yo así Se tocó a la maría Sí, porque a mí me sorprendió Cuando socaron a Gucho O sea, yo no sé cómo lo tomé Imagínese ahí delante lo hicieron Escucha Gucho, sale Ahí está Vaya de eso Ahí se dio cuenta usted Y eso no es nada Ya hace tiempo Ya se traían algo Solamente de que Será Pues sí Yo no vivo, yo no puedo Aceder Yo eso le pregunto a la Gabriela Porque Ella sabrá Pero yo estaba viendo Y yo lo único que vi fue El soque de allá Y el soque de acá Ah, pues yo no Soque, soque, soque Está bueno, eh Yo digo que esta chola se va Así le voy a decir a Gucho Soque Usted va a ser neta 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 Y los huevos se te van A la maría Se lo hiciste la maría, no? O a quién se lo hiciste? O sea que usted ahorita quedó soltera? Ah sí Disponible Uy chica Tengo un cuate ahí va que está interesado No sé si Jajaja 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 Un cuantillo que hace videos a veces Jajaja Conozco Jajaja 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 Un cuantillo que hace videos a veces Jajaja 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 Tienen por la siguiente pieza Jajaja Jajaja No, ya lo fui a majar Ya. Jajaja la cámara se ha sacado el aire está feo la cámara se lleva el colchón tampoco el que va a montar atrás bien pez ese pesa más que el oro toma la cámara va maría en el suelo no pesa más que el colchón no si ya viene mi cámara o sea que compraste otra se va una y viene otra la cámara como dije la canción si no quieres no si no quieres no dame ese se va bien ahí dale ahí ahí sin chocarse ahí todos los días se quedan bien jajajajaj es para la madre mía esa mierda no hay risa que está riendo hasta cuando la noia acaba de apatarlo que la culpa tiene que la culpa tiene cada vez que no me enamoraba también que me la huele tu madre eso es lo que quieren mira como anda con tu mamá esa madre es una burla hay de eso hay de eso mira el otro tapadero ya es que es su mejor amigo toda la gente no llevo hueviado nada que oso sentate que es tu sentate que es tu no lo he hecho lo he hecho a las mujeres a uno primero que ya puede estar papito chulo le dicen después andan burlada después lo tratan mal lo echan a la chingada cuando trababa los ojos ya esta papito chulo burlando esta mira la maria esta aplaudiendo ahorita voy a regresar si tienen valores la maria la maria contenta que va a quedar soltera va a quedar soltera va a quedar soltera disponible que basta la maria esta 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 dice que se va a quedar soltera y disponible que basta yo no digo que no tiene sabores hueso viejo ala maria hueso viejo le digo me voy yo me voy a ir me voy con orgullo que no me pego ni una enfermedad anda ay ay andate y medio en el monte ay se les va a quedar en la sombrita ay se va por la sombra hay que irse por el monte ese si porque en medio si no la cama toma por todos lados pupo no aguanta ese se va a caer venga Dios que tenga hay que irse por el monte ajá hueso viejo le digo a maria si necesitan que no le pego en la sombra usted tambien parece eso asi le estaba diciendo ajá no escucho y gracias a dios no le pegaste una enfermedad si no hombre si si la maria tuviera algo de eso si lo hubiera no me refiero a que si se lo hubiera llevado a Tachuela ah pues no si asi fuera pues porque obviamente Chucho le esta comiendo mi comida y el Chucho le ponen a su comida bueno pues resulto que un perro se habia comido mi comida pero ya la ha rectado ya le dimos una caricia y yo pues no le di un pedazo de chicharrón que se fue a la chingada pero tambien le tiré un palo que no le voy a pegar bueno pues este que les iba a decir yo ahhh Tachuela se fue y ahora que va a ser la maria a ver aqui estamos bien si no lo sabían la veli no esta aqui porque queda aqui esta el grupo y hay que hacerle huevo tiene que hacerle aunque le caiga mal verme o no se no se llorar de felicidad porque se le fue su hombre esta vomitando esta haciendo efecto el embarazo esta embarazada esta embarazada por suerte cuidado porque no vaya a ser si no Tachuelita o si no no mas seguro de un huichito porque Tachuelita que no fue hoy digo antier pero que el sabe que se le escapó y si no no digamos para que una mujer presente los síntomas tienen que haber pasado por lo menos 15 días y no pasan 15 días asi que tiene que ser un huichito un huichito un huichito un huichito un huichito un pequeño chumito muchas puras lata se burran de Tachuela y muchos pariendo con su cama asi juegan paja El poco así le dio No, pues Tachuelo empezó a ofender Yo miro que Doña Lola goza con la de Rogelio Si, a usted si la estaba tirando duro Tachuelo Doña Lola como goza con la de Rogelio, miro yo ¿Por qué? ¿Te lo quiere quitar? Como va Pupito allá atrás Y ella está en el mío, le contaba a Pupo porque ya no regresa Pero Pupo dijo que le iba a cobrar Pupo dijo que le iba a cobrar No, creo que ni le va a pagar No, tal vez Tal vez si le va a cobrar Pero de que Tachuelo le pague No le paga No le paga No le va a dar nada ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Me voy a quedar aquí? No quiero venir a hacer mi compañía a usted A ver levantar la cama a él Vale entonces no te preguntan No importa La cosa es que va a dormir ahí adentro Pues sí, peor es que duerman acá La cosa es que no tengan a joder Si Tachuela ni se mantenía aquí En eso la maría En ese caso la maría queda igual Porque Tachuela tenía una maña de salir casi todos los días Como que no tuviera maris Él decía pues que se iba a cazar Pero quién sabe dónde iba verdad Porque a veces ni traía nada Como les digo un par de veces sí trajo Porque incluso a mí me invitó a comer Conejo no sé qué había comprado Pero no todas veces No es rara la vez No es siempre que traía conejos y como decíamos Sino que es rara la vez que traía algo pues O sea que de que iba iba Pero no sabemos si siempre iba O las veces que iba solo chingar iba a algún lugar O sea que conejo iba a cazar No sabe No iba a cuchar María y usted no le daba permiso a Tachuela de salir en la noche Yo siempre que tenía que invertir las cosas de ir a cazar No lo dejaba salir No, ni siquiera Ni siquiera le ponía atención Porque yo en mi caso así con mi pareja Yo solo le digo oye ya vengo Y a veces me preguntan algo así Ah no sé jugar billar o a comprar algo O ah que voy a ir a la nueva Yo antes no avisaba Porque me iba a tomar y me llegaron a buscar Y ya Yo simplemente digo ahí vengo O si estoy aquí ahorita No digo al vengo solo me voy a la nueva Si tengo un mandado que ir a hacer Y ya o sea yo regreso tranquilamente A veces traigo pollo a veces nada Y si ella dice pues a la nueva así como Cuando traigo pollo se da cuenta que es la nueva Y porque allá venden bueno Trae los dulcitos de aquel Un día un día le cuento esta anécdota Un día Yo traje unos dulces fui a comer a tortas.com Traje unos dulces Como si fueran de feria unos dulcitos chiquitos Un rayadito Red con rojo Exactamente pero son chiquitos Esos dulces popularmente los dan en las luces Ajá Y obviamente yo y mi pareja En algún momento hemos ido a hacer ¿Cómo sabe usted? Y un día traía unos Mira que problemas ¿A dónde fuiste? A comer ¿Con quién? Andaba con Brian y no que este te tapa y no se que Y que se yo Estos dulces los dan en las luces Y que no la gran Mira que problema Mira yo no te voy a dar más explicaciones Yo compre allá Y ahí que se que si te gusta bien Si no no Y se armó un problema Al final me dijo Es mentira lo que me como cuatro o ocho días después Es mentira lo que me dijiste De que eso Porque yo fui allá Y le pregunté al señor Le pregunté a la muchacha Y la muchacha me dijo que Ahí jamás andabas dulces No Ah le dije yo ¿Segura que fuiste? Si Yo fui Yo pedí una hamburguesa No se que Y el señor me dijo Que los dulces No los daban No los daban ahí ¿Te lo dijo la muchacha o el señor? Le dije Primero la muchacha Luego el señor Pajera Le dije no preguntaste nada No pregunté Pero ahí nunca dan Uy chica Me querían engañar Ya ya Pero ¿Sabes cuál es la cosa? Es que yo si ahí fui a comer O sea que Tenía evidencia Si yo no tengo pecado ahí Porque yo ahí fui Entonces yo Incluso un día le dije Si querés le preguntamos al señor Ahorita mismo Ah no Para no pasar vergüenza No Ustedes fueron un pleito más de pareja Pero son cosas que quedan En una anécdota ahí Para contar después Bueno lo que me refiero Es que yo por el momento No En ese entonces Pues en ese momento Yo no tenía nada que ver Así que Dije yo Pues pregunte Haz lo que quiera Llame a quien sea O averigüe Que es lo que he hecho Todos los días Que no tenía nada Yo pues que No lleva dulces No muecan No muecan